Muy buenos días, muy buenos días compañeros y compañeras, 8 horas 35 minutos ya saliendo acá en la ruta provincia de Misiones y ya tenemos que hacer la última recorrida, la última, no bajen los brazos, comunicar con aquel que está en el último rincón del municipio como dijo nuestro gobernador Oscar de la Guad, ir casa por casa y explicar que los candidatos del Frente Renovador son los mejores Salud de parte del conductor, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, salir a caminar sin parar, sin parar, un abrazo, que tenga un bendecido día